¿Cómo empezamos a dar clases del 92 al 98 con Humberto Ricalde? Si sacudías los edificios, los dejabas en su esqueleto y desde ahí replanteabas la oportunidad de activarlos de otra manera. Pero no solamente cambiándoles de piel, sino que transformando ciertas losas para generar dobles alturas, para un poco lo que sea de enderirios de Nueva York, como haces diferentes funciones en un edificio vertical, en este caso, y desde allá reinventarlo, pero asumiendo un gasto que ya existe, que es innecesario tirar cuando hay una estructura sana. Cuando uno habla de preexistencias no se trata solamente de recuperar edificios históricos de una época en lo particular y porque son del siglo XVI son más importantes que los del siglo XX o del cercano, principios del XXI. Bueno, yo creo que desde hoy para atrás existe la preexistencia en cualquier circunstancia. Cualquier edificio que deja de funcionar, incluso uno que se acaba de hacer hace 10 años, que es del siglo XXI, es una preexistencia capaz de transformarse en la medida que hay una serie de estrategias y operaciones para darle la vuelta en aportación de nuevos sistemas, flujos, espacios dinámicas, y se vuelve muy apasionante trabajar desde esa manera. Yo creo mucho hoy, y me parece que es un pensamiento que tenemos en nuestro trabajo, que la contemporaneidad finalmente está ligada a estas nuevas formas de cómo la sociedad desde se comunica, interactúa, se apropia no solo del espacio techado o de un esqueleto, sino de la calle o del subsuelo o de donde sea, ¿no? O sea, esa nueva manera de activar, o sea, que está cambiando tan rápido que nuestras estructuras empiezan a volver obsoletas y no tienen como esa flexibilidad de moverse y que al final lo contemporáneo juega más que con la estética o con la plástica de lo construido, con lo que provoca, ¿no? Y por ahí es que creo que hay un camino buenísimo, sobre todo, por la parte sí económica, ecológica, sustentable, pero también la social, la antropológica, la que se está dando hoy a una velocidad muchísimo mayor que la que existía antes. Digo, para mí está como muy claro el tema de, o sea, que este implícito de lo que decía, sale de que se vuelve exceso de, no solamente de regla, o sea, también es de reglamentos, o sea, por eso sí creo también que rebasa el término de lo construido, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema de límites, por ejemplo, del espacio público, del privado, de cómo se empiezan a tejer y a romper unas barreras que hasta el día de hoy han sido como pac, pac. No hace el edificio porque el programa puede cambiar y entonces el edificio debe de funcionar bajo nuevos programas. Yo creo profundamente que un edificio es un recipiente, es un edificio, es un espacio que debe permitir que le sucedan varias cosas. Entonces, ¿qué haces para en esa estrategia transformar la estructura de tal suerte que sí provocas un programa, provocas unas nuevas actividades, pero no mutilas la oportunidad de que a futuro vuelva a seguirse traduciendo, no por uno quizás, por otro arquitecto? Hay cosas que nosotros mismos haremos que ya probablemente puedes no sobrevivir, que es la parte segunda o tercera de la acción, pero creo que la primera parte debería estar en la acción misma, en la estrategia misma, que más bien genera una revolución interna a que el edificio tenga una dinámica distinta. Es como el que, yo digo que por ahí va el objetivo, ¿no? Cómo lograr, ya olvídate de un edificio nuevo que hacemos y que sabemos que el día de mañana puede ser intervenido, sino en un edificio preexistente que entendemos, observamos, vemos al fondo lo que realmente lo hace fuerte y desde ahí la gran libertad que no se debe perder, ni siquiera después de nosotros, para que le sucedan cosas, siempre y cuando sean a partir de la dinámica del grupo social que lo habite. El cada vez menos importante es cómo va a ser la nueva piel del edificio, cómo va a ser ahora los acabados, etc. No, es qué estrategias, qué operaciones, qué acupunturas realizas en el edificio para que los flujos, las dinámicas y las acciones sucedan. Gracias. 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 Gracias.